Buen día, ¿cuánto sería la publicidad que necesito si quiero comenzar con 2.500? Ok, si quieres comenzar con 2.500, la publicidad estamos diciendo que, nada, con que tú coloques por allí, nada, 200, 300, 500, poco a poco, poco a poco, ¿verdad? Lo más importante es que como que bloquee la cantidad de leads que yo te voy a conseguir. Porque yo entonces, como yo sé que te tengo que conseguir 2.500 en leads garantizados, pues yo tengo que crear varias campañas. ¿Ves? ¿Qué pasa? Tú me compras 50.000 dólares, vamos a ir a los extremos. Yo no te voy a crear 2 campañas porque terminamos en 10 años esto. Si tú me compras una cantidad grande, yo tengo que, mira, expandirme para los lados. Hacer así. Y digo, por aquí, por allá, vamos a movernos aquí, vamos a abrir esta red, vamos a esta cuenta, vamos a abrir aquello. Y tenemos que trabajar juntos para crecer tus cuentas. ¿Por qué? Si tú me compras 1.000 dólares, vamos, hábrete esta red de CPA, hábrete estas 3 redes de CPA, hay todas estas 4 o 5 campañas, nos vamos a mover por este lado, vamos a abrir esta fuente de tráfico, vamos a abrir este, vamos a hacer estas combinaciones, vamos a ver cómo va. Perfecto, ya. O sea, funciona bien. No, esto no va por este lado, no va. Va por el otro. ¿Ves? Es un trabajo en conjunto contigo. Es un trabajo en conjunto contigo.